Y básicamente así es como se resuelve. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos, por ejemplo, instalando un sistema, en mi caso se debe a que había una tarjeta que era de de 100 mbps, que son megabits por segundo en el FUWAR anterior y en el nuevo FUWAR que quise instalar con el mismo sistema Edge ya no no me reconoció la tarjeta de 100 de 1000 megabits por segundo en el nuevo hardware aunque estoy seguro que Edge ya reconocía otros drivers con solo ese cambio una tarjeta más nueva que el sistema no quiso reconocer este el nuevo hardware al referirme a controlador quiero decir driver y al referirme a driver quiero decir controlador es una pequeña aclaración un hablando de que el el bar no que el el sistema no Gracias.